La comida peruana es comida de raza, vamos juntos a comernos un pollito a la brasa. Las calles de Lima recibieron las miradas del sur del mundo. Es que una delegación de puertomontinos viajó hasta la capital del Perú. La integraron los chefs de la Asociación Gastronómica de los Lagos, Agal, las representantes de los mercados de Angermó y Presidente Ibañez, las autoridades de turismo municipal y el propio alcalde de Puerto Montt. Este desplazamiento de más de 3.000 kilómetros tuvo por finalidad aprender de la experiencia de la cocina peruana, una de las más respetadas de Sudamérica. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho y también tenemos potencialidades que mostrar como ciudad de Puerto Montt, como capital de la región de los Lagos. Y siempre hemos señalado lo mismo, nosotros no vamos solamente como Puerto Montt, sino que vamos como zona, como territorio. Y estamos representando prácticamente a la Patagonia, a Chile, aquí en una de las ferias más importantes, donde tiene más de 30.000 visitantes diarios. La feria más importante de Latinoamérica que es Mixtura. Estamos contentos, nos faltan muchas cosas por avanzar, pero lo principal es que Puerto Montt sepa que vamos a estar presentes el próximo año con un stand. Algo parecido tenemos que hacer en conjunto con lo que es la empresa privada. Es muy importante el apoyo y la alianza táctica y estratégica que tengamos con lo que es la empresa privada. Y eso tenemos que aprovecharlo y por lo tanto yo creo que no es malo pensar que vamos a tener un Puerto Montt invita unido, un Tadezor unido, por lo menos para comenzar con algo el próximo año. Creo que hoy día aprendimos, o hemos aprendido durante estos días, que tenemos valor y los peruanos acá con Mixtura colocan en valor productos que tenemos nosotros en el sur. Ciertamente en las mismas ferias. Entonces nosotros tenemos que organizarlo y presentarlo de una manera unificada. La asociatividad, me quedo con la asociatividad y con el orgullo peruano de sus productos. Porque nosotros lo que tenemos que vender es la Patagonia. Y eso es súper importante. Hoy día aprendimos que Perú con los productos quizás incluso del mismo nivel, incluso más limitados en algunos casos que los que tenemos, genera una feria que es tremenda. Nosotros podemos hacerlo y eso seguramente va a ayudar a la descentralización de Chile y a hacer un sur cada vez más atractivo para que nos visiten. Por lo tanto la invitación está hecha y el desafío creo que todos lo tomamos para poder seguir trabajando el día de mañana. El sur de Chile es un tesoro vivo, por eso que un chef suizo se queda allá y aprende y desarrolla y hace nuevas preparaciones porque realmente tenemos la cuna de todos los productos. Ahí podemos ver marisco, tenemos carne, tenemos los vegetales y eso es una tremenda riqueza. Así lo corroboraron las dirigentes de los principales mercados puertopontinos, a quienes les llamó la atención, sobre todo, la amabilidad y la forma de atender al público en esta ciudad fundada en el siglo XVI. Me impresionó la parte del mercado hoy día, la gran variedad de pescados que tienen ellos de productos que nosotros también tenemos pero no trabajamos ni en la mitad de lo que hay. Y otra cosa que me impresionó bastante, que a nosotros nos falta mucho, es la amabilidad que tienen ellos para atender, la entrega que tienen para ellos ofrecer sus mariscos y cualquier producto que ellos vendan y también la manera que ellos exponen al público su mercadería. Eso es un gran aprendizaje para nosotros. Bueno, una feria muy grande, muy acogedora a su país, a su gente, la gente con todas sus tradiciones, con toda su fuerza, su energía, su personalidad para poder también expresar y vender el producto que tienen. Estas experiencias, tanto del mundo público como privado, tienen un solo objetivo, convertir a Puerto Montt en la capital gastronómica del sur de Chile. La comida peruana es comida de raza, vamos juntos a comernos un pollito a la brasa.